Sí, es un gusto recorrer el cuartel de los bomberos voluntarios de aquí de San Carlos Centro. Al igual que otras localidades de las colonias, debo decir que en las colonias los bomberos voluntarios le ponen mucha agarra realmente a todo nuestro departamento para tener estos hermosos cuarteles e instalaciones. Acá en San Carlos Centro no solamente tienen una infraestructura muy buena, sino también muy buenos vehículos y lo más importante que son las personas. Las personas tanto de la Comisión Directiva como el Cuerpo de Bomberos y Bomberas realmente muy capacitado y se nota que toda la comunidad los tiene en muy alto valor porque también toda esta infraestructura es posible gracias a que toda la comunidad está comprometida. En cuanto a estas recorridas, ¿cuáles son las necesidades que más se reiteran dentro del ámbito de los cuarteles de bomberos voluntarios o las consultas que más le realizan en su visita? Bueno, un tema que relevamos en todos los lugares donde vemos bomberos voluntarios son los temas de los costos sobre todo de personal que atiende emergencias. Por ejemplo, el servicio de ambulancias, eso es algo que es compartido como problemática con otras localidades y que creemos que tiene que tener una solución integral. Y muchos otros costos que vienen del propio quehacer de los bomberos. Tienen que salir a atender emergencias, fuegos y bueno, eso tiene un costo, un gasto de los vehículos, se deterioran y bueno, estar reponiendo eso son costos constantes y bueno, toda la comunidad por más que apoya también necesita un apoyo del gobierno. ¿Cree que existe la posibilidad de trabajar en esta temática y que desde el gobierno se pueda realizar alguna intervención o alguna ayuda en cuanto a esta temática? Yo creo que hay que encontrar soluciones innovadoras. Lo mejor es trabajar juntos para tener mejores resultados. No podemos tener, por un lado, bomberos que asumen compromisos y terminan con deudas las instituciones y por otro lado el gobierno y el Estado trabajando por separado. Creo que la mejor solución es trabajar juntos y hay que buscarle la vuelta. Daniel, recibiendo en esta oportunidad a la diputada, bueno, también aprovechando la oportunidad para dar a conocer la realidad que atraviesa bomberos aquí en la ciudad. ¿Qué tal? Buen día. Sí, realmente tengo que agradecer la visita, Claudio que la ha organizado. Lo importante de esto es que conozcan la realidad. Uno por ahí, las instituciones de bomberos, como decía Erika, siempre tratan de funcionar, siempre tratan de tener los elementos necesarios para atender la emergencia, pero a veces para poder tener todo eso el costo es altísimo. Entonces, bueno, uno trata de buscar todos los recursos necesarios para llegar a lograr tener el equipamiento necesario para poder atender la emergencia de la mejor manera posible. Hoy se está haciendo cada vez más difícil, tanto en el servicio de ambulancia como en el servicio de bomberos. Pero bueno, nosotros con la comunidad y con, digamos, todo lo que es la sociedad, tratamos de mantener ese servicio y, bueno, las visitas de todo lo que sea a diputados, senadores, todo eso ayuda a que vean la realidad y que se reconozca a veces cuáles son los pequeños detalles que faltan para poder mejorar ese servicio. Escuchábamos en la recorrida el costo que tienen, ¿no?, diferentes tipos de insumos, los trajes que deben afrontar cada vez que se incorpora un bombero voluntario. ¿Cuál es el mismo? Para que la gente también lo conozca. Mirá, nosotros hoy le decíamos a Erika que, por ejemplo, un chaletón y un pantalón, que la parte mínima para equipar un bombero sale en 1.100 dólares. Nosotros ya lo hemos repetido millones de veces. Hoy para poder equipar un bombero con el casco, con los borcegos, con las botas, con el chaquetón, con el pantalón, con todo, te van 1.800, 1.900 dólares. O sea, eso es para que el bombero empiece a trabajar. Después hay un montón de costos fijos o de costos que van adicionales, porque vos tenés que tener el equipo de radio para que ese bombero esté comunicado con la institución, vos tenés que tener la ropa de fajina, que se le llama. O sea que no solamente no termina, solamente no te puede ser el pantalón y el chaquetón. Después, bueno, tener los elementos necesarios para hacer el rescate o trabajar en el incendio, que es todo costo. Hace pocos días hemos mostrado una imagen de equipamiento que se compraron por 3 millones de pesos y vos por ahí lo ponías sobre una mesa y eran 3 millones y medio de pesos. O sea que por ahí el costo es alto y el equipamiento no es tanto. Pero bueno, para nosotros en ese momento fue una inversión muy importante porque era lo que necesitábamos. Pero acá en Bombero, para poder seguir funcionando de la manera que nosotros pensamos, es día a día que tenés que invertir. Bueno, resaltar la importancia entonces de estos encuentros para golpear puertas y pedir soluciones ante esta problemática y también resaltar la importancia de la ayuda y la colaboración y acompañamiento de la sociedad, ¿no? con su cuota societaria, adquiriendo los diferentes bonos de contribución, los bingos y estando al pie del cañón, si se quiere, para la institución. Sí, yo digo que el alma mater de las instituciones estas es la sociedad. La sociedad es la que te ayuda siempre que vos salís o vendés el pollo, vendés el alfajor, o vendés el numerito, o lo que sea, siempre te ayuda. Pero a veces necesitamos de los contactos y de las gestiones para llegar a las partes más necesitadas, digamos, como hablábamos hoy, del servicio de ambulancia, para poder cubrir esas partes que son más difíciles de cubrir. Bueno, y hablando de gestiones, acompañó y gestionó este encuentro el doctor Claudio Esner dentro del Partido Alternativa San Carlina, ¿no? Este partido acompaña en este momento lo que es el encuentro, esta reunión, y resaltamos la importancia de este rol que ocupan como concejales de gestionar y poder acercar partes de la provincia a instituciones san carlinas. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, gracias por haber asistido. Bueno, un tiempito atrás, cuando Erika nos llamó al partido para confirmarnos que volvía a San Carlos a recorrer instituciones, como lo viene haciendo ya desde años atrás, creímos necesario desde el partido nuestro que venga a visitar esta institución, como todos hemos dicho, es una institución añeja, que viene creciendo mucho, pero bueno, tiene muchas necesidades que por ahí la parte política provincial no las viene cubriendo y bueno, queremos por ahí, o queríamos ser un poco desde el Partido Alternativa San Carlina, el nexo entre todos para poder solucionarle los problemas a ellos. Bueno, y la participación de estos encuentros también da material de trabajo y de debate de cara al trabajo en comisiones, en grupo, que se hace por parte del partido aquí en la ciudad. Exactamente, estamos ahí con los otros integrantes del bloque de concejales haciendo unos proyectos para presentar ahora futuro, para conseguir beneficios para el corte.